Bienvenidos, muchas gracias por venir, es un honor tenerlos aquí presentes. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque siempre el tiempo es aquí como valioso, pero voy a estar abajo también cuando terminemos y cualquier pregunta con toda confianza me la pueden hacer. Como ustedes sabrán, la generación que vivimos entre los 70s y los 80s, que actualmente tenemos entre 35-45 años aproximadamente, sabrán que nuestra época en la que nosotros estábamos viviendo en los 70s y 80s, éramos una generación que nos sorprendíamos fácilmente. ¿Por qué? Porque no había tanta información como la hay actualmente. No existía el internet, no teníamos celulares, no gastábamos tanto tiempo en Facebook, etcétera, etcétera. Éramos la generación que salía a jugar a las calles, éramos la generación en la que nos influenciaba mucho en nuestra infancia el medio de comunicación que tenía la gente, la gente que quería enseñarnos algo. ¿Y cuál era ese medio de comunicación? Comúnmente era un medio de comunicación como la televisión o como el cine. La televisión nos mostraba las caricaturas, que al final eran los comerciales para poder vender los juguetes. El cine nos enseñaba un poco de lo que era la era moderna de la ciencia ficción. Star Wars fue un parteaguas, por ejemplo, para los efectos visuales. Entonces, había muchas maneras en las que nos llegaban a nosotros como niños. Y quién no recuerda haber ido a la escuela y hablar al día siguiente del episodio de He-Man o del episodio de cualquier otra serie de televisión. Era la manera de entretenernos de nosotros. Entonces, toda esta mercadotecnia que hubo para lo que a nosotros nos gustaba, pues fue muy grande, porque era el medio en cómo ellos podían vender el comercial que estaban haciendo, que era a través de una caricatura o a través de una película. Entonces, pues era padrísimo. Ustedes recordarán, ir a Juguete Zara o a Comercial Mexicana y ver todo esto en aparadores. Ahora, cuando nosotros vivimos esto de niños, nosotros no pensábamos más allá que tener algo en nuestras manos para poder tener una representación de esa fantasía que teníamos. Como ustedes recordarán, cuando comprábamos Star Wars, los empaques eran bellísimos porque venían fotografías de los actores de la película. Entonces, había una conexión grandísima entre ver ese personaje en el cartón y ver la figura y sentir que tenías en tus manos parte de la película. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más nos causaban emoción cuando nosotros teníamos ese poder de ir a la juguetería y poder comprar un juguete. Yo, en lo personal, no tuve tantos juguetes, aunque no lo crean, porque vengo de una familia muy humilde y realmente mi conexión con los juguetes era a través de mis primos, de mis tíos, porque ellos tenían más juguetes que yo. O de ir a la juguetería yo personalmente y verlos. Con el tiempo, pues creces, vas a la escuela, te olvidas tal vez un poquito del rollo de los juguetes porque tienes un desarrollo y llega un momento en el que volteas atrás, ves los juguetes y sientes algo. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las épocas más bonitas del ser humano es la infancia. Entonces, al tú ver parte de esa infancia y ver cómo has progresado como persona y voltear atrás, te causa esto, nostalgia. Esto es lo que nos lleva realmente a coleccionar a la mayoría de nosotros. Ahora, cuando nosotros como adultos empezamos a coleccionar, el primer paso casi siempre es la memoria, la nostalgia. Entonces, tú quieres tener el muñequito que tenías cuando eras niño. Entonces, vamos a suponer un Darth Vader. Tú no sabes que tal vez existan todavía empacados, no sabes ni siquiera que existen compañías que graduan figuras, etcétera, etcétera. Tú lo que quieres es tener la figura. Y así es como comúnmente empezamos. Ya sea que todavía tienes tus figuras de niño o ya sea que las quieres comprar. Cuando empiezas a aprender un poquito del tema, pasas al siguiente paso, que es decir, lo quiero tener impecable, lo quiero tener padrísimo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra evolución. Entonces, de repente hay gente que dice, no, pues ya lo quiero tener graduado, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que de esa manera lo voy a tener en impecables condiciones. Hay gente que pasa de eso a tenerlo empacado. Y eso es parte también de nuestra evolución. Ahora lo quieres tener que jamás se haya abierto, ¿no? O incluso en el empaque y ahora hasta graduado. Mucha gente incluso termina su colección y se pasa al otro juguete que le gustaba en segundo plano. A muchos, por ejemplo, era Star Wars, a otras personas era Mask, a otra gente era Ghostbusters y aquí empieza otra vez la misma evolución. Quieres tener tal vez algunos sueltos porque te tienen buena memoria, de repente ya terminas esa colección y ya lo quieres empacado. ¿Cuál es el límite del coleccionista? Para mí, uno de los límites o la punta de la pirámide son los prototipos. Los prototipos son prácticamente lo que te explican la historia detrás del juguete. Y es por eso es que mucha gente actualmente está interesada en los prototipos. ¿Por qué? Porque ya han evolucionado como coleccionistas y ver más allá de qué hay detrás del juguete que te gustaba es padrísimo. En lo personal, a mí me gusta coleccionar prototipos porque a mí me encanta el arte. Y para mí los prototipos son eso, arte. Y es interesantísimo saber cómo se desarrolla un juguete. No sé si alguna vez han visto algún programa de History Channel, de donde te dicen cómo se elabora el chocolate, cómo se elaboran los zapatos. Y es interesantísimo porque dices, es algo tan cotidiano que veo todos los días, pero cuando veo toda la gente que hay detrás de, para poderlo fabricar, es interesantísimo. Entonces, esa es una de las grandes razones por las que yo colecciono prototipos. Para mí, la información lo es todo. Les voy a explicar un ejemplo muy sencillo. Si ustedes van a la India y se meten a un museo, y detrás de una vitrina ustedes ven un manto blanco, y eso es todo lo que ven. Dices, ah, pues debe de ser interesante, debe de ser importante, por algo está aquí. Pero si no saben de qué es, no va a pasar más allá de eso. Pero si leen un poco la descripción debajo del manto y dicen, este manto perteneció a Gandhi, nuestra mente completamente cambia. Entonces, es igual con los prototipos, es igual con el arte. Si ustedes se enteran de cuál es el procedimiento por el que pasa el juguete, ustedes van a poder apreciar mucho más los prototipos, porque sabes en qué categoría entra cada uno de ellos. Comúnmente, los prototipos, la palabra prototipo en realidad, pues bueno, es un avance de un producto que quieres hacer antes de llegar al producto final. Sin embargo, en el coleccionismo se conoce a todo como coleccionismo de prototipos, porque esa es la palabra más fácil para identificar qué es, pero existe preproducción, postproducción, etcétera, etcétera. Entonces, para tratar de abarcarlo un poquito más general, vamos a manejar nada más la palabra prototipos, porque es lo más fácil. Uno de los ejemplos que a mí me gusta poner mucho es MASC. MASC es una línea que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Ustedes sabrán que para poder empezar una marca, necesitamos primero una idea. Y Kenner tuvo esta idea, que al principio se llamaba MASC Force, ese es el verdadero nombre de MASC. Sin embargo, después lo fueron puliendo y después se llamó MASC. Y lo primero que tienen que hacer para poder empezar a crear un juguete, es analizar qué es el mercado que hay afuera. Por ejemplo, vamos a suponer, He-Man existió por Star Wars. ¿Alguien sabía eso? Es increíble cómo una marca empieza por la competencia de otra. Cuando Kenner, no, más bien, cuando Lucasfilm tocó puertas para poder hacer juguetes, la primera puerta que tocó fue Mattel. Y Mattel tenía muy malas experiencias con juguetes de películas. Entonces, ellos rechazaron la idea y Lucasfilm, su segunda puerta fue Kenner. Y Kenner dijo, sí, vamos a hacerlo. Como sabrán, Mattel se arrepintió de no haberlo hecho por el éxito que tuvo. Y para 1979-80, ya tenían la competencia de Star Wars en puerta. Entonces, dijeron, vamos a crear algo nuevo. Y crearon He-Man. He-Man existe antes que la caricatura. Entonces, muchos de los productos que existen afuera, a veces existen más por vender el juguete que por la caricatura. Entonces, Musk es uno de ellos. Musk existe primero la historia para poder desarrollar el juguete y después hacen la caricatura. Entonces, como podemos ver aquí, el símbolo de más es totalmente diferente al que está a la derecha. Y bueno, para empezar a desarrollar un juguete, lo primero que tenemos que tener son las ideas principales físicas. El diseñador gráfico que hace los diseños conceptuales, que son antes de empezar a producir el juguete, y se presentan para ver si son aceptados, porque tienen que tener un estudio económico, etcétera, etcétera. Se presentan en un dibujo. Entonces, aquí podemos ver al personaje de Venom, que en realidad se llamaba Wolf al principio, Miles Mayhem. Y este cartoncillo con el dibujo cortado, tenía una mica para poder levantarla y ver el personaje por abajo. Entonces, la máscara se podía remover. Después se llega prácticamente al diseño final, que es el que estamos viendo actualmente. Pero todo es dibujo, nada más. Y el segundo es, la imagen que tienen a la derecha, es el ejemplo de qué colores tiene que llevar, antes incluso de empezarlo a esculpir. Una vez que esto ya está decidido, se pasa al departamento de escultura, y se hace un original que se llama Waxco. Es una escultura de cera. Comúnmente las personas que lo diseñan, lo diseñan pensando en cómo tienen que funcionar los brazos, si se van a mover, las rodillas, la cabeza. Entonces, cada una de estas piezas… Les voy a mostrar. Si se dan cuenta, aquí está la cabeza, los brazos, tienen unos pins para que se puedan agarrar. Y ya cuando está autorizado, se manda a hacer una copia dura, porque lógicamente la cera es muy, muy sensible. Entonces, la copia dura tiene que ser a través de un molde de silicón. ¿Qué quiere decir esto? La primera escultura, que es de cera, se pasa a un molde de silicón que es caliente, que es muy suave y que resiste perfectamente la cera, y hace que todos los detalles pequeñitos se puedan unir y se pueda hacer un negativo de la primera pieza. Los moldes de silicón comúnmente son como si fueran un tabique, que es esta pieza de aquí, se corta a la mitad y tienes todo el negativo de la pieza principal, que es del wax gold. Ahora, cuando ustedes vierten el silicón y queda la parte negativa, esta es la pieza de cera. Cuando queda la parte negativa, ustedes pueden meter un material que se llama uretano. Este uretano es un material líquido que en temperaturas muy altas se hace muy, muy suave y al ser inyectado en el silicón, queda exactamente una copia de la primera pieza. Todos los detalles que teníamos desde la primera pieza quedan en la segunda. Entonces, este al endurecerse o al secarse, se hace realmente como acero, es una copia exacta de la primera pieza, pero completamente sólida. Entonces, ¿qué es lo que hacen con estas piezas? Estas piezas inyectan, no sé, 10, 15 piezas, las pulen y las pintan a mano. Esta pieza es un hard copy, como este el verde, pintado a mano. ¿Para qué nos sirve esto? Ellos pueden tener físicamente un producto final hecho a mano, antes de mandarlo a hacer una producción muy alta. De esta manera, lo pueden mandar al departamento de fotografía y pueden hacer catálogos, pueden hacer un adelanto de cómo se va a ver la pieza final. En este caso, aquí estoy mostrando nuevamente el molde de silicón, pero este es para la máscara. Primero tuvieron que haber hecho el cuerpo y después tuvieron que hacer la máscara. ¿Qué es esta que está aquí? Aquí tienen los moldes de silicón, el uretano, ya pintado a mano y de esta manera ya tenemos una idea principal de cómo se va a ver la figura con todos los colores. Aquí podemos ver esta fotografía, que es el del catálogo, que sacaban en el empaque, que sacaban incluso en los catálogos de Toy Fair. La Toy Fair es esta que está aquí, que se hace en Nueva York. Entonces, de esta manera, los grandes empresarios podían ir a la Toy Fair, podían ver las figuras físicamente y decir, oh, yo quiero hacer esta pieza, yo quiero producirla en mi país. Entonces, de esa manera podían hacer pedidos por avanzado, sin tener que haber hecho todo el procedimiento para el producto final. Esa es la razón principal por la que se hacen estos adelantos. Ahora, muchas de estas piezas se mandaban también a los comerciales de televisión, se mandaban a la Toy Fair, se mandaban al departamento de fotografía para los catálogos, pero, aquí podemos ver los comerciales de televisión, todas las piezas que ustedes ven en los comerciales de televisión son prototipos, todas las piezas que ustedes ven, la gran mayoría que ven en los catálogos, son prototipos. ¿Cuántas veces no compraron una figura con el cartón y decían, ¿por qué se ve diferente? ¿O por qué esta pieza no salió? Porque todos ellos eran prototipos y realmente a veces ni siquiera sabían si iban a terminar los de hacer o no. Bueno, una vez que tenemos ya la pieza dura pintada a mano, una de ellas se guarda para poderse mandar a Asia, ya para hacer la producción final. En este caso, por ejemplo, estamos checando algo que se llama tooling, que es el procedimiento más caro de la compañía, que es hacer el molde de acero para poder hacer las inyecciones de plástico a nivel masivo. ¿Por qué es el procedimiento más caro? Porque poder crear un negativo de una pieza tridimensional en una parte de un molde, alguien que sepa sobre moldeo, saben que es extremadamente caro. Bueno, una vez que en Asia se hacen los moldes de acero, se empiezan a hacer inyecciones de plástico, en las que se pueden apreciar todos los detalles que se va a ver en la figura. Se puede apreciar si cada uno de los componentes, los brazos, la cabeza, embonan perfectamente y se pueden mover fácilmente, en caso de que no pueden hacer muchos cambios. Comúnmente las primeras inyecciones de plástico se conocen como first shots o como test shots. Comúnmente estas piezas son de colores que no son realmente de los que se producen, pueden ser colores muy, muy locos, porque realmente la finalidad no es tener el color de producción, sino la forma, sino que ensamble perfectamente la pieza. Entonces por eso es que podemos ver este Malzmehan en un color completamente distinto. Y una de las particularidades también de estas piezas, es que no traen el país de origen. Comúnmente saben que tienen la parte de atrás en la pierna, made in China, made in Hong Kong, a veces hasta incluso el año de producción. Entonces estas piezas se caracterizan por eso. Una vez que las piezas son ya hechas como se debe de ser, el siguiente paso es el ingeniero que está encargado de la producción, guarda una pieza como esta, la firma y se manda a los Estados Unidos para que sea aprobada. Una vez que es aprobada, se empieza la producción masiva. Eso es en general cómo se hace una figura de acción, y eso es en general cómo se hacía sobre todo en los 70s y 80s. Actualmente ustedes sabrán que están las impresoras tridimensionales, todo lo que es artesanal es como los rótulos, ya muy poca gente hace rotulación a mano, la gran mayoría de todos usan impresoras y hacen mantas y eso. También pasa con los juguetes, con los juguetes y no tienen nada de malo al final, pero es padrísimo voltear a ver cómo se hacía antes y apreciar el arte, por eso es que les decía, por eso colecciono prototipos, porque se me hace tan artístico. El ejemplo que di anteriormente es como comúnmente se trabajaba en los 70s, 80s, en la mayoría de las empresas. La marca que vimos anteriormente era Kenner, en este caso, ahorita les voy a mostrar un poquito de Mattel, pero en general casi todas las compañías trabajaban de la misma manera. Los vehículos o las piezas que eran mucho más grandes, vamos a suponer el castillo Grayskull o una nave de Star Wars o algo que fuera más grande que una figura de acción, era prácticamente imposible poderlo hacer de cera, porque era un material muy grande y se podía romper muy fácil. ¿Cómo se hacían los vehículos? Ahorita les voy a explicar. De igual manera, empezaban haciendo un diseño bidimensional, ¿qué quiere decir esto? Un dibujo, un arte conceptual en donde podíamos poner la idea principal a través del arte. En este caso, les estoy mostrando un vehículo que jamás se produció, que se hizo como una idea para la línea de Amos del Universo, pero jamás se hizo, jamás se terminó el producto. El vehículo se llama Jir Attacker y aquí hay dos ejemplos de dos artistas diferentes de cómo tenía que funcionar este vehículo. Una vez que el vehículo era aprobado, que decían sí, vamos a empezarlo a producir, se mandaba a ingeniería y se hacía un dibujo más técnico, en donde podías ver tú las medidas a comparación de las figuras de acción, donde podías ver exactamente cada una de las partes del vehículo y se hacía un original, pero de madera. Aquí podemos ver el original del Jir Attacker de madera y exactamente funcionaba igual, se vertía también en moldes de silicón y después se vertía el uterano. En este caso, la imagen que estamos viendo aquí es un hard copy también de uretano, de color blanco. Después se pintaba a mano y se mandaba al departamento de fotografía. Ustedes pueden ver aquí la pieza que tenemos ya pintada, pero sigue siendo un prototipo, sigue siendo un hard copy, una pieza dura. Ahora, este vehículo como les dije, es una pieza que jamás se produjo, pero todos lo conocemos por el catálogo. Estos son los catálogos que Mattel daba en la Toy Fair, que ahora ya son más accesibles hacia los coleccionistas y nos damos cuenta de las piezas que existían anteriormente. Este catálogo principalmente de Mattel de 1987, muestra muchas piezas que nunca se produjeron. En este caso el Jir Attacker o la línea de Power of Grayskull, que jamás salió a la venta en figuras de acción, solamente en algunas bestias. Les voy a mostrar esta pieza, que es una pieza de arte del empaque de Power of Grayskull, específicamente del personaje de Eldor. Este empaque, les voy a hablar un poquito de cómo se producía un empaque. Lo primero que tenían que hacer era un arte original, como es este, como es esta pieza, y después se empezaba a montar todo pieza por pieza, desde el logo, las letras, y con el fondo del arte que tenemos de este lado. De igual manera, en la parte trasera, teníamos la parte de arriba, que era donde nos explicaban al personaje, lógicamente tenía que existir un artista que hiciera todo el dibujo original, para poderlo montar de este lado. Y después empezaban a hacer los colores, este es el arte original de la parte de cómo tenía que funcionar el libro, cómo funcionaba la figura, se coloreaba y se hacían todas las letras. Esta parte de aquí es un blueprint, para poder ver sin colores todas las imágenes, cómo se iban a montar. Ahora, esta pieza era la cabeza de este personaje, esta pieza es el waxcoat, es el original hecho a mano para poder hacer la figura de acción. Sin embargo, pues nada más muestro esta pieza, porque es la única que tengo en mi colección, pero es hasta lo que llegó Mattel para poder producir la figura. Ahora, a ciencia cierta, esto es prácticamente el procedimiento que hacían en los 70s y 80s para poder producir un juguete. La verdad es que no ha cambiado muchísimo, pero yo creo que lo principal que ha cambiado hasta la fecha, es lo de imprimir tridimensionalmente. Para mí, desde mi punto de vista, empezar a coleccionar este tipo de piezas, es tener una parte de la historia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el tener una pieza como esta, y saber que de ahí salieron todas las que prácticamente conocemos, es algo padrísimo, y es parte de nuestra evolución como coleccionismo. Como les dije desde el principio, creo que la manera más fácil de poder entender todo el procedimiento, es la información. y una de las maneras más fáciles de aprender es leyendo, es hablando con la gente, y yo les podría decir que si quieren aprender del proceso de producción de las figuras, porque prácticamente no importa lo que coleccionen, Star Wars, He-Man, Mask, Ghostbuster, lo que sea, era el mismo procedimiento. Les voy a recomendar ampliamente un libro, que es mi libro favorito, este de aquí, que escribió Gus López, que está allá atrás. Él explica específicamente cómo se producían todas estas figuras, con ejemplos físicos. Entonces, de verdad les recomiendo ampliamente este libro, se los explica de una manera muy sencilla. Gus, ¿Pueden ir a comprar el libro? Aquí está el autor, se los puede firmar, entonces sería genial. Entonces, es una de las maneras más sencillas para poder aprender el procedimiento, y podamos entender en qué faceta tiene cada uno de los artículos. Otra de las maneras de aprender de esto, es comprar los catálogos que existían en la Toy Fair, que los pueden encontrar en eBay, que los pueden encontrar incluso entre los coleccionistas, y si ustedes ven en los catálogos, van a ver las diferencias que había entre la pieza de producción y el prototipo, porque todas las fotografías que hay en los catálogos, tal vez el 90% eran prototipos. Entonces, eso es otra manera de poder aprender. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquitito, todas las fotografías que acaban de ver, es parte de mi colección personal. Aquí les voy a mostrar un poquitito de lo que yo tengo, es un poquito nada más. Yo solamente colecciono Star Wars, He-Man, Mask y Ghostbusters. Entonces, todo lo que tenga que ver con preproducción de estas cuatro líneas, me gusta mucho coleccionarlo. Mucha gente me pregunta, ¿Tú coleccionas He-Man? ¿Por qué no coleccionas She-Ra? Realmente no estoy tan conectado con esa línea, pero la única pieza que tengo de She-Ra, es la escultura original de la figura de acción, que es el waxcoat. La pieza que está aquí al lado, es una pieza dura, pintada a mano, que específicamente salió en el catálogo de 1987 de He-Man. Y este de aquí es un test shot, pero empezaron a probar los colores, porque esta parte de aquí está pintada a mano. Es un He-Man, es un test shot también, pero este específicamente es algo que se llama, llama Engine Pilot, que es una pieza que comúnmente guardaba la persona que estaba encargada de ese tiraje, para poderla firmar y hacerse responsable de esa pieza. Aquí tenemos el arte original de Triclops, que es este de aquí, y esta es una prueba de impresión para ver los colores, si se pueden dar cuenta, pues no está ni siquiera cortado. Todos estos son waxcoops originales, son esculturas hechas de cera para mask, todas montadas en hard copies. Algunas pruebas de impresión del cartón de Vader para Imperio, si se dan cuenta aún no tiene el nombre y no tiene los cuatro colores, los registros. Este es un molde original de acero para la figura de Darth Vader. Este es padrísimo. Recuerdan que les dije que para poder empezar a hacer la figura, ustedes necesitan un original para que el escultor vea la referencia. Cuando Lucasfilm empezaba a enviar las fotografías para que pudieran esculpir las figuras, ellos mandaban fotografías de la película, para que ellos pudieran empezar a hacer algo, antes de que la película saliera al público. ¿Por qué? Porque ya tenían que tener en el mercado listos los juguetes cuando saliera la película. Entonces, para que ellos no pudieran reproducir las figuras, hacían algo bien chistoso que era nada más poner unos rasguños en cada una de las piezas, para que no las reprodujeran. Esta fotografía específicamente es muy importante para mí, porque eso quiere decir que hubo la idea de que se esculpiera la princesa Lea en el traje de esclava. Cuando mucha gente decía, no pues, ¿cómo iban a hacer algo así? Sí, realmente había una idea de poderse esculpir esta figura. Aquí hay otro ejemplo claro para las figuras de The Return of the Jedi, y se dan cuenta que está tachado. Este ejemplo, mucha gente diría, ah, pues eso es un error de fábrica, no, no es un error de fábrica. Cuando las figuras salían, vamos a suponer esta pieza que es de un weak wipe, para The Return of the Jedi en 1983, ya tenían la figura pero no tenían aún el empaque. Entonces querían ver cómo se iba a ver ya con el cartón, entonces usaban un cartón anterior y ponían la figura con la burbuja, la burbuja muchas veces estaba incluso cortada a mano y pegada a mano, para ver cómo se iba a ver. Y esta pieza se llama Mockup. Bueno, esta es otra de las piezas que tengo, que no tienen realmente nada que ver con mi colección, pero me gusta mucho porque uno de mis personajes favoritos fue Starscream, entonces yo tengo la pieza original pintada a mano para el empaque de Starscream, entonces aquí pueden ver toda la pieza que es de este tamaño más o menos, y aquí hay una prueba de impresión del cartón de Artudito, pero si se dan cuenta arriba dice Revenge of the Jedi. Entonces todo este material se mandó a destruir, porque no se iba a llamar de esa manera, pero si se dan cuenta también está perdiendo el nombre aquí, y en la parte de Kenner no lo trae impreso. Entonces todo este material, lo importante es conocer qué faceta del procedimiento tiene para poderlo apreciar, eso es lo más importante de coleccionar prototipos. Este es el arte original de uno de los libros de Amos del Universo, y esta es una prueba de plástico para el case de C-3PO. Cuando iban a sacar por primera vez en Return of the Jedi el case de C-3PO, no tenían los moldes originales de C-3PO, pero querían ver cómo hacerlo dorado. Este es un ejemplo de cómo querían hacer el plástico que se viera dorado para C-3PO, pero lo único que tenían era Vader, entonces por eso es que lo probaban en los moldes de Vader. Pero el primero, pues si se dan cuenta era un dorado muy opaco, y por eso es que decidieron no hacerlo en ese tono, y después intentaron poner pintura encima plateada o brillante, pero todo lo hacían en los cases de Vader. Entonces era un avance de cómo se tenía que ver el plástico. Bueno, aquí la fotografía no sale muy bien, pero si ustedes se dan cuenta en este Darth Vader Star Destroyer, la que está colgada aquí en la fotografía es Leia, y es una pieza que jamás se produjo. ¿Por qué? Porque se les hacía muy agresivo que Leia estuviera colgada de pies, hacia abajo, de cabeza, y no quisieron al final sacar esa fotografía. Entonces esta fotografía jamás se produjo, y este fue una prueba de empaque para ver de qué tamaño tenía que ser la caja, pero utilizaron una fotografía que jamás salió a la venta. Y este que está aquí, bueno, pues es la nave de Venom, pero es un hard copy, y todo lo que es la forma es completamente diferente al de producción. Y bueno, aquí está nuevamente Miles Mayhem, pero esta parte que está aquí es la primera figura que se esculpió, que era completamente distinta a la final. Bueno, a mí me gustaría mucho más saber también qué les gustaría saber a ustedes, entonces me gustaría brincar a las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Hola, muchas gracias por tu plática, interesante, creo que es asombroso para los que de alguna manera coleccionamos. Mi pregunta para ti es, si nos podrías contar el momento en que decidiste empezar a coleccionar los prototipos, me imagino que antes fue algunas figuras, no sé, vintage, empacado, pero en qué momento te iluminó el cielo y tenías el billete, como para decir, bueno, ahora quiero empezar a hacer esto. Gracias. Bueno, sí, pues como les dije al principio, yo creo que es una parte evolutiva del coleccionista, yo cuando empecé a coleccionar al principio de los noventas, yo quería coleccionar todo lo que tuviera el logotipo de Star Wars, todo, todo lo que tuviera el logotipo, y coleccionaba chicles, y coleccionaba de todo, y me encantaba, me fascinaba. Después en coleccioné un poquito más como de vintage, y después nada más Lily Leddy, y después nada más Darth Vader, y así fue evolucionando, pero creo que una de las cosas que me influenciaban muchísimo era leer las revistas, leer los libros, leer lo que estaban haciendo en otras partes del mundo, y cuando me di cuenta de lo que eran los prototipos, y me di cuenta de toda la historia como lo acabo de explicar, yo que soy amante del arte, dije, wow, o sea, tener una pieza única, es como coleccionar arte, y tener una litografía preciosa de la Mona Lisa, o tener la Mona Lisa, o tener incluso los pinceles que se utilizaron para pintar la Mona Lisa. Entonces, para mí eso es algo espectacular, se me hace hermoso, y es un tipo de coleccionismo muy complicado, es un tipo de coleccionismo caro, si lo tratas de conseguir ya en el mercado del coleccionista, sin embargo, es súper divertido, porque la mejor manera de poder conseguir estas piezas, es directamente con la gente que trabajó ahí, directamente con los que crearon todas estas piezas. Entonces, a veces, es más coleccionar las historias que tienen detrás de ellos, ir con el empleado y que te explique él de su propia voz, yo llegaba a tal hora a la fábrica, y pasaba esto, 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 eso es genial. De hecho, si lo podría decir, me podría atrever a decir que realmente lo que colecciono es la historia, es lo que te explica, cuando tú eras niño, había un adulto artista que estaba haciendo algo para ti, y eso es lo que yo colecciono. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, fue cuando decidí coleccionar. Y como en su plática anterior dijo Gus López, no tiene nada de malo, que de repente te des cuenta de que hay algo mejor, y dejes pasar un poco lo que estabas haciendo antes. Yo tuve que vender mi colección varias veces, por tratar de conseguir una pieza como estas. Otra razón, por la que yo empecé a coleccionar muchos prototipos, fue que cuando vi que un Tuscan Rider de 12 pulgadas, costaba 150 mil pesos, y un prototipo me costaba 30 mil pesos, y es una pieza única, que nada más hay una en el mundo, dije, no quiero tener tal vez una pieza que hay mil en el mundo, o cien, o quinientas, quiero tener una que nada más hay una pieza en el mundo. Y de esa manera, empecé a comprar nada más una o dos piezas al mes, en vez de estar comprando todos los días. Entonces, esa es una de las razones principales por las que decidí coleccionar prototipos. ¿Qué onda Luis? Mi pregunta es, ¿en qué momento esas piezas prototipo empiezan a estar disponibles en el mercado? O sea, vaya ahora sí que se hizo la pieza y todo, bueno, ¿en qué momento eso queda libre? O sea, ¿queda disponible para un coleccionista? Bueno, no hay como un dato exacto, yo creo que han estado disponibles ahí siempre, pero en las manos de la gente que fue autor de ello, desde los artistas, de las personas que fabricaban los juguetes, pero empieza a haber un mercado cuando empieza a haberle interés por ello. Como Gus López lo dijo en la plática anterior, una vez que la gente empieza a buscarlas, pues se empieza a abrir mucho más el mercado. Un punto que es súper, súper importante, también que no lo mencioné anteriormente, es que todas estas piezas estaban hechas para un fin. Las piezas no se hacían para decir, ah, pues esto lo voy a guardar y va a valer algo en un futuro. O esta pieza es un prototipo y va a costar algo. No, era nada más una herramienta para la fábrica, para poder producirlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente lo tiraba. O sea, imagínense ustedes, Kenner, cuántas líneas de juguetes no tenían. Tenían bodegas de prototipos, ¿para qué querían eso? Si ya realmente tenían, habían llegado al punto final. Entonces, todo eso se tiraba. Entonces, muy pocas piezas sobrevivieron. ¿Por qué? Porque había alguien que decía, pues este es mi trabajo de cinco años, ¿no? Me lo voy a llevar. Y lo dejó en su casa. O, incluso, los prototipos los agarraban y se los llevaban a los niños para que jugaran. Entonces, los niños jugaban con un prototipo. Entonces, todas estas piezas no se consideraban algo valioso hasta que nosotros llegamos, volteamos a ver nuestra infancia y dijimos, ¡guau! Yo quiero tener eso. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Diez minutos. Ok, bueno, a mí me gustaría terminar esta plática diciéndoles algo a los niños. No niños adultos, sino a los niños pequeñitos, si hay alguno por aquí. Yo creo que hay muchas veces los niños voltean a ver a los papás o a los adultos y dicen, ¿cómo es que estás coleccionando cosas que a mí me gustan? ¿Cómo es que te gusta algo que está dirigido a los niños? Los prototipos a veces nos hacen voltear a ver de una manera mucho más adulta, ver la historia detrás, ver el arte y coleccionar esto de una manera diferente. pero ustedes como niños están viviendo en este momento una época maravillosa, maravillosa, solo que les va a tomar alrededor de unos 30 o 35 años para darse cuenta. Bueno, eso es todo por mi parte. Ah, ¿hay una pregunta más ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? Oye, a propósito de eso, una pregunta. estamos aquí porque por todo este concepto de los juguetes, de cómo son, de lo que es He-Man, Mask, de Dino Riders, todos esos conceptos son increíbles. ¿Crees que esto se pueda repetir precisamente con, como dices, con las nuevas generaciones? Porque yo he visto los juguetes que hay ahora y igual no es por la edad o por qué sé yo, ya no los ves igual, ya no ves esos conceptos que se ven más que en qué sé yo, todo lo que coleccionamos. ¿Crees que se vuelva a repetir con los niños de ahora en 35 años? Es muy interesante lo que mencionas. Yo creo que es algo que podría decir la historia se repite. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos cuando crecieron, se casaron y les dieron algo a sus hijos, decían, no, mi época fue la mejor, no, 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 las cosas ya no son igual que antes. Nosotros en algún momento fuimos niños y nuestros papás decían eso. Cuando crecemos ahora y vemos las cosas que actualmente hay para los niños, decimos, no, 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 mi época fue la mejor. ¿Pero por qué? Porque nosotros teníamos la sensibilidad para estar abiertos a eso, a un juguete nuevo, a una historia nueva, porque nosotros pues éramos como esponjas y absorbíamos todo y todo era nuevo para nosotros. Ahora como adultos ya tenemos esa experiencia y no sentimos esa conexión entre lo moderno y lo que nos tocó anteriormente, pero los niños lo están viviendo y cuando ellos crezcan van a decir, mi época fue la mejor. ¿Por qué? Porque estaban abiertos de corazón a vivir esa época. Entonces yo creo que sí, yo creo que es un material que en un futuro los niños lo van a voltear a ver y lo van a ver y lo van a ver como nostalgia. A mí se me hace sorprendente que me digan pues no sé, caballeros del Zodiaco vintage. Yo, no, eso no es vintage, eso es moderno. Sí, porque tengo 42 años, entonces sí, se está convirtiendo en algo vintage. Entonces, algo que puede ser el futuro del coleccionable puede ser Lego, no sé. Entonces sí, eso está sucediendo, va a suceder y va a seguir sucediendo. Más que una pregunta era para completar lo que decía Luis Villagómez de los prototipos. Cuando comprabas un juguete aquí en México, en el empaque venían fotos del producto que estabas comprando y lo que estabas comprando era muy diferente de lo que venía dentro del empaque, pero ni siquiera era el prototipo hecho en México. A veces venía el prototipo directo de donde habían comprado esa licencia para hacer ese producto aquí en México y se veía bastante diferente, pero pues era lo único que teníamos al alcance. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a despedir a Luis Villagómez con un aplauso, por favor. Gracias Luis por compartirnos esta experiencia. este coleccionismo extraordinario y pues los invitamos a seguir con Unboxing Toy Convention.